Expone presidente de la CIDH, crisis financiera del organismo en Costa Rica. Exige a UNESCO, al gobierno de Brasil, investigar asesinato de periodista. Recibe Italia muestras de solidaridad en redes sociales tras terremoto. Entereza en la información derecho humanista, aquí en su espacio, DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. A partir de una acción de tutela instaurada por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de Colombia, la Corte Constitucional ordenó descongestionar los centros de detención transitoria en la capital de la República y garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en las unidades de reacción inmediata y las estaciones de policía de la ciudad. Tomando como base las visitas de inspección realizadas en terreno por la Defensoría del Pueblo y los hallazgos obtenidos a partir de las mismas, tales como hacinamiento, carencia de infraestructura física adecuada, insalubridad, falta de atención en salud y deficiencias en la alimentación, entre otros factores, el alto tribunal dispuso medidas de corto y mediano plazo para superar esta delicada situación. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Caballaro, expuso en Costa Rica la situación actual de la institución en la que atraviesa la peor crisis financiera en su historia. El dirigente de la CIDH dio conocer en conferencia de prensa que en el último año hubo una reducción importante del monto de las contribuciones voluntarias de países nórdicos y algunos europeos, lo anterior debido a la crisis de migración que se vive en Europa con Siria. Por lo anterior, decidieron dar a conocer de manera pública la situación financiera del organismo para evitar que la CIDH dejara de ofrecer sus servicios. La directora general de la UNESCO condenó el asesinato del periodista Joao Miranda do Carmo, cometido en Brasil, e instó al gobierno del país a investigar a fondo este crimen. Irina Bokova emitió un comunicado en el que subrayó el papel prominente de los periodistas en las sociedades democráticas y pidió promover su labor en el país sudamericano. El periodista era propietario y director del sitio de Internet de Noticias, Satsem Censura, quien fue abatido el 24 de julio por la noche en su domicilio al oeste de Brasilia. A través de las redes sociales, ciudadanos de todas partes del mundo envían sus muestras de solidaridad y apoyo con las víctimas del terremoto de 6.2 grados que sacudió a Italia la madrugada de este miércoles. El sismo causó la muerte de por lo menos 73 personas, número que continúa creciendo por la cantidad de personas desaparecidas que se han reportado hasta el momento. En la red social Twitter se ha posicionado el hashtag PrayForItaly en el primer lugar de las tendencias como gestos de solidaridad por parte de miles de usuarios, seguidos de mensajes de aliento para las víctimas del terremoto. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego.